Muy buenas congriakers, aquí andamos un día más, de vuelta por Galicia, y nada, hoy vengo con la congriaca. Así que, nada, a ver qué tal se da el día. ¡Allá vamos! Bueno, esto es lo peor de la pesca, estas caminatas, pero bueno, es necesario para llegar a sitios diferentes. Bueno, 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 tiene muy buena pinta esto, ojito, congriosis, a ver, mirad la espumita. Bueno, vamos a bajar por este caminito de cabras. ¡Ya va! Bueno, allá vamos. ¡Venga! Bueno, congriakers, y allá vamos con la primera bajada del día, en esta ocasión, pues, para tantear un poco la zona, y a ver si había pescado o no, pues bajé hasta unos 6 metros de profundidad, hasta donde empieza el alga, y bueno, la atravesé un poquito, o sea, hice unos cuantos metros por encima del alga, hacia la rompiente, como veis allí, pues, hacia adelante estaría la rompiente. Y bueno, al cruzar justo el alga, me quedé quieto, a ver qué había, y bueno, vi pasar un par de múgeles, que dije, hombre, puede haber, puede haber cosillas, pero bueno, según me eché un poco para adelante, el pescado, pues, muy envalentonado, se fue todo rápidamente, y nada, para arriba. Bueno, tras unas cuantas bajadas ahí, intentando la rompiente y sin éxito, pues, opté por bajar un poco más, a unos 10-12 metros, ya veis, aquí ya el agua está un poco más, más oscura, ¿no? Y bueno, me metí entre la laminaria, intentando buscar, pues, alguna lubina que estuviera descansando, algún pinto, y la verdad que me llevé una sorpresa, porque pillé, pues, un abadejo de bonito tamaño. A ver, no son los abadejos que solía pillar en Noruega, os dejo aquí el vídeo de Noruega, que pillé abadejos bastante grandes, de 4 y 5 kilos, pero bueno, este, pues, la verdad que era de buen tamaño, y bueno, suelen ser unas especies típicas de aguas frías, eso, pues, como, por ejemplo, en Noruega y así, y nada, pues, cuando lo tuve a tiro, pues, la verdad que disparé, y estos fritos, así a la plancha, quedan, quedan buenísimos, la verdad. Bueno, y después, pues, volví a intentarlo de nuevo hacia la rompiente, aquí os pongo el final de un acecho que hice, pero bueno, este día, con las aguas claras y así, pues, había pescado de bastante pequeño tamaño, ¿no? Ahí se ven, pues, algún sargo, pero, no sé, de un poco más que de ración, y lo cual, pues, nada, decidí no dispararles, y subir arriba y volver a intentarlo, pues, en otra zona, así, con un poco más de rompiente. Bueno, y al final, pues, tras mucho intentarlo, en este bonito acecho, al final di con unos bonitos sargos comiendo la rompiente, os pongo todo el acecho porque me parece muy bonito, empecé, pues, como siempre, ¿no? El alga, a mí, es que es mi, bueno, digamos, la época preferida del año para pescar el alga, y si estáis empezando también en la pesca submarina, ayuda mucho porque, joder, os ayuda a camuflaros y poder pescar más, o incluso alguna pieza que esté entre el alga, pues, la podréis pillar, o sea, para mí facilita mucho el empezar en la pesca submarina el alga, ¿no? Y, bueno, aquí veis que pasa el alga, y ahora voy acechando hacia la rompiente, que quedaría hacia mi izquierda, y la cosa es ir tranquilos, o sea, yo muchas veces hasta en esos acechos, igual, hasta cierro los ojos un poco para relajarme e ir tranquilo, ¿no? Y, bueno, veis que estoy llegando a la rompiente, ¿no? Como mueve las algas, y allí, en el fondo, se ven los sargos, ¿vale? Entonces, me agarré ahí, y estaban comiendo percebes esos sargos, y, bueno, cuando tuve uno de buen porte a tiro, pues, le disparé, y, nada, pues, uno de los primeros sargos que pillé este día. Bueno, un bonito sargo, ¿eh? La topa ha sido bastante bonita, porque estaban ahí comiendo percebes, y, bueno, tras un buen acecho, pues, he elegido uno de los más grandes, pero, ya os digo, no, hoy no hay sargos muy grandes, este es de los más grandes que he visto, y tendrá sobre Namcú, y, bueno, y aquí os pongo otro acecho en el que tuve éxito, y capturé, pues, otro bonito sargo, pero esta toma también está muy bonita, porque después de un largo acecho, pues, llego a la rompiente. Yo, mayoritariamente, ya os digo, en Galicia es la técnica que empleo, ¿no? El otro día fui con unos amigos, por ejemplo, y pescaba más entre el alga y tal, pero yo, al no saber, porque en Euskadi no tenemos el alga laminaria, de hecho, os voy a contar por qué, porque el alga laminaria, a partir de los 14 grados de temperatura, ya no, la larva no se reproduce, ¿vale? Y muere, entonces, pues, suele estar, generalmente, en aguas frías, como, por ejemplo, Escocia, o Noruega, o Inglaterra, hay mucha laminaria, pero aquí, a partir de Galicia para abajo, en Portugal, bueno, sí, pero luego ya las aguas se ponen más cálidas y ya deja de haberla, ¿no? Y, bueno, aquí, pues, yo, mientras tanto, iba hablando, ¿no? Y, nada, al final del acecho, pues, llegué, eso, pues, mirad, que, bueno, fue un poco largo, ¿vale? Y, al final, pues, llego, como siempre, hacia la rompiente, y cuando miro, pues, vi bastantes argos, las rompientes, las imágenes que siempre soñamos, ¿no?, con ellas, y, nada, ahí están, la verdad, que bastantes argos, y aquí, pues, pude elegir uno de buen tamaño, y, la verdad, que le di bien, y, pa' caza. Bueno, muy bonita acción, ¿eh?, la verdad, que aquí, en esta zona, el agua está más, más soltada, y ya habéis visto, matemático, en agua oscura, y, bueno, he tenido que apurar bien el acecho, he hecho un minuto y medio, pero, bueno, eso, ahí, al final, he dado con unos bonitos, los argos, y le he dado a uno de los más grandes, y, bueno, bien, bien, bien. Bueno, y aquí os pongo lo que fue mi última captura del día, como veis, estaba en la rompiente, que se ven, así, partículas, en el, o sea, justo estaba en la rompiente, ¿no?, y bajé a un canal, que quería acechar hacia, hacia adelante, y justo al bajar en el canal, vi un pulpo que estaba comiendo algo, una necora o algo, así, abierto, mirad, lo veis, ahí yo me quedé en plan, ahí va, adiós, ¿qué es esto?, ¿no?, y al final opté por pincharlo, y un bonito pulpo de dos kilos. Bueno, chavales, aquí estamos, ya hemos llegado, y mirad, lo mejor, mirad esta duchita que he comprado, ahí, ahí tenemos, para no excluir el coche, maravilla, a falta de duchas, pues, hay que, hay que innovarse, me quito un poco de peste a Congre, porque vamos, Bueno, Congreakers, ya vamos con el momento que todos estabais esperando, el momento del sorteo de la camiseta, y bueno, para ello vamos a copiar el link, como todas las semanas, y vamos a pegarle la plataforma, a ver, cargar los comentarios, esperar que estoy afuera, esto además está lloviendo y hay muy mala conexión hoy, a ver, a ver si carga, ay, bueno, vale, vale, venga, va, están cargando, a ver, eh, le cuesta, le cuesta, pero bueno, es lo que hay, a ver, vamos a poner un ganador, y tres, bueno, dos suplentes, y a ver, a ver quién es el ganador, a ver a dónde va esta camiseta, a ver, el primer ganador, Ivo Sub, comentario, se viene una sección muy chula, Pescon, sí señor, pues felicidades, Ivo Sub, que eres el ganador de la camiseta, el primer suplente, Diego, joder, me ponéis unos nombres muy complicados, y el segundo suplente, Dani Vidal, así que nada, felicidades, Ivo Sub, y nada, ya sabéis, para poder participar y ganar una de estas camisetas, pues, suscribiros a Congriacos, darle like y comentar en este vídeo, y nada, nos vemos la siguiente semana, venga Congriacos, agur!